¿Cuánto le habrá durado la etapa de la depresión? Pues, sí, un año, a lo mejor un año sí me duró. Yo de hecho quedé, pero flaca, flaca, flaca. Después de salir al hospital salí, pero flaca, flaca. Porque de hecho, yo no quería nada, con la vida me han quitado mi pierna. Y nada más que mis hijos, mis hijos y mi hija, una hija que tengo me decían no mamá, no mamá, no, si esto no se acaba aquí. Vamos a hacer la lucha, así, 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 amputada, así te queremos. Y tú nomás sal del hospital, nomás sal del hospital. Y este, pues sí, de hecho sí salí, le digo, bien flaca, en los puros huesos salí yo. Y este, ya después de... ¿Pero no comió? ¿Por qué? Sabe que de cuando me dijeron que me iban a amputar, pues no. A ella dejé de plano la comida y todo, ya no quería yo nada. Nomás que me decía, pues ahí le digo en el hospital, mi hija me decía no mamá, dice, ¿cómo crees que...? A mí se me decía una imposible, imposible de que yo fuera a estar sin una pierna. Oiga, así que yo trabajando y hacía yo todo, mi quehacer, yo trabajaba y todo. Y de repente, de un día para otro... Era una mujer muy activa. Sí, sí, pues la verdad sí trabajaba yo para sostenernos entre mi hija y yo. De repente se me empezó a poner un dedito morado, un dedo. Y ay, ¿por qué un dedo morado? Y él empezó a doler y me empezó a doler. Y fui con el doctor y me dijo, no, no es nada, no es nada, no es nada. De repente ya empecé con los deditos rojos y rojos y rojos. Ya fue cuando fui al médico. Me internaron y todo. Todo en el transcurso de los ocho, quince días que hacen análisis, estudios y todo eso. Pues ya mis tres dedos ya quedaban así como pasitas, como chupados se quedaron. A ver, camínele para... caminamos y platicamos. Y este, sí, de hecho ya, ya de ahí fue cuando dijo el cirujano, no, dijo, pues es que son la amputación de los puros dedos, dijo, porque trae poca circulación. ¿De los puros dedos? Ajá, así me dijo el cirujano, me dijo, trae poca circulación, dijo, y con la que tiene, dijo, se le curan los dedos. Y no a los quince días de que me amputaron los dedos. Se me volvió a poner igual la piel. Y este, ya me dijo el cirujano, no, mija, dijo, ya, la amputación va hasta arriba, dijo. Porque dice, sí, ¿qué caso trae? Dijo, de que la traigamos de pedazo en pedazo, dijo, de una vez hasta arriba. Y sí. Oiga, y una pregunta, dos preguntas. ¿Qué tan importante es la familia para salir de la depresión? No, mucho, mucho. Sin la familia le aseguro que no sale uno adelante. No, yo de hecho tengo tres hijos y, pues los dos hombres se salen a trabajar y, pues, me apoyan, pero no como mi hija, mi hija es la más chica con la que vivo y ella no, ella, ella todo me saca, ella más me decía, mamá, vámonos, vámonos para afuera. Oiga, y me subí al carro y, bam, de primero, de los primeros días que yo salí a la calle, me daba vergüenza mi salir. ¿En serio? Porque a mí me decía, yo sentía que la gente me veía así raro, ah, pues, sin una pierna, este, pues, yo me sentía a morir, la verdad. Nomás que le digo, los hijos me sacaron adelante y, no, mamá, y ándale, y adelante, y adelante, y vente, vámonos. Vámonos a... Oiga, y la siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es la prótesis ahora que ya tiene con ella algunos meses? ¿Cómo la ve y qué tanto ayuda en la vida diaria? La veo yo mucho, muy bien. Nomás que, este, pues, ahorita todavía no la sé caminar bien. Pues, tiene poquito, ¿no? Sí, sí, tengo poquito. Tiene poquito, pero al final del día va a ser una gran compañera. Sí, eso sí que sí. Porque, pues, al final del día va a ser su pierna. Sí, de hecho, yo en mi silla ahí hago en mi casa todo el quehacer, ¿verdad? Sí, hago todo el quehacer. Pero, las cosas que yo no puedo hacer, por decir, tender ropa, salir a tender ropa, pues, no lo puedo hacer. Y ándale, y ándale, hija, tiendeme la ropa. Pero, a ver, tender ropa, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Le da miedo? ¿Le da inseguridad? Sí, sí me da mucho miedo. ¿Sabe que yo, este, la pierna me la pongo no todos los días. Me la pongo, por decir, cada tercer día, porque mi hija, le digo, trabaja. Y ella es la que me pone la, ajá. Ok, ahorita hay que practicar, ahorita vamos a practicar la situación de ponerse la prótesis. Aquí el asunto es que ella, vuéltense para allá, por favor. Ella trae succión directa, entonces se requiere cierta práctica para bajarle el muñón hacia la prótesis, ¿verdad? Que es lo que vamos ahorita a practicar. Este, pero, mire, camínele, vamos a caminar. Y ya ha podido caminar con bastón. Con una andadera es una que camina. Con una andadera, sí, pero con bastón no. No, le he hecho el intento. A ver, vamos a hacerle el intento. Agárrese nada más del lado derecho y del lado izquierdo va a poner su mano aquí, ¿ok? Y lo de aquí, vamos a dar pasitos, dele. Ahí es como si anduviera con un bastón. Eso, a ver, dése la vuelta agarrada de las dos manos. Mire, ahí lo está haciendo como si trajera un bastón porque nomás está agarrando de un lado de la barra. ¿Sí ve? Sí. Cuando usted va a estar parado mucho tiempo, ese es otro truco, ve así como su pie izquierdo está atrás del derecho, ¿lo ve? No, ahí los puso parejos, así, así, ve a mis pies, así. Ahora, suéltese la barra, suéltese, suéltese acá. Esa es una posición de seguridad donde la prótesis no se le va a doblar. Ahí puede durar mucho tiempo lavando los trastes, haciéndose que hacer. Levante los brazos, más arriba, hasta arriba, hasta arriba. Mire, ¿se fija? Y ahí usted le está poniendo peso a la prótesis y peso a su pie. Está distribuido a 50 y 50. Si usted empieza a hacer eso, empieza a intentarlo, si va a lavar trastes, no vaya en la silla. El día que está usando su prótesis, si quiere agarrarse para que se relaje. Está toda la actividad de lavar los trastes en la prótesis. Pero se para con su pierna izquierda, poquito para atrás, así como está ahorita, así. Y así no se va a caer. Mire, ahorita levantó los brazos y estuvo paradita en su prótesis, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es ir practicando más sin ella y agarrándole más confianza. Sí. O de plano que le escondan la silla de ruedas, que se la lleven. Porque ya en la silla de ruedas no le quede otra. Es nada más, es cuestión de adaptarse, es ir avanzando y es un proceso. Pues bueno, felicitarla porque salió de la parte de la depresión, que es algo bastante complicado. Cuando hay una amputación, yo porque he visto a muchas personas y probablemente lo he leído, hay un duelo emocional. Sí. Como cuando se pierde cualquier ser querido, un trabajo, en este caso es una extremidad. Bueno, entonces, cada quien es diferente, cada quien lo asimila diferente, cada quien tarda más de vivir su duelo o tarda menos. Y en su caso, pues lo bueno es que anda del otro lado y pues yo le invito nada más que siga adelante, que use su prótesis, porque su prótesis es la mejor aliada que tiene su mente para no volver a regresar la depresión. Sí. Porque si la usa es quemar calorías, quemar energía, actividad física y siente que está avanzando, progresando, que hay retos, que hay retos todos los días. Todas esas situaciones son, hay que aprovecharlas y usarlas a favor de... ¿Cómo la ve? Y bueno, ya como pregunta final, ¿qué le diré a una persona que ahorita, una señora que ahorita está triste, triste, triste porque perdió su pierna? No, no, pues que echarle ganas y que todo se puede en esta vida, todo se puede con esfuerzo, ¿verdad? Porque sí, sí es un, este, ¿cómo le digo?, un trabajo que no es de la noche a la mañana al que vamos a prenderle a la pierna, ¿verdad? Pero sí, mucha ayuda, mucha ayuda. Sí, mire, yo aquí tengo esta frase que es, este, que la vi, me di cuenta que aplicaba mucho para las personas que tienen una amputación y van a usar prótesis, dice, ¿posible? La respuesta es, por supuesto, fácil, es, ni lo pienses porque no está fácil, que cualquier cosa que te propongas en la vida, es decir, si te lo propones, cualquier cosa, en este caso estamos hablando del usar una prótesis, reponerse una amputación, claro que es posible, hay que hacer la parte, hay que hacer la chamba, ¿no? Hay que hacer la, hay que hacer lo que, lo que nos toca a cada quien, ¿sale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y seguimos adelante de Chihuahua, Chihuahua, Isabel Aztegui, saludos. Gracias.